Ahí estás. Ahí ya estamos en el libro. No, dice. No, sí. Bueno, esperamos que se vaya juntando la gente y le vamos a ir contando de qué se trata este encuentro que tenemos. Nosotros, no sé si ven atrás, estamos en Salta. Siempre venimos con Fundación Cipas. A Cecilia la conozco desde, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo desde 2019, que la conocí a Marce en Fundación Cipas y ahí en uno de los viajes que empecé a trabajar como voluntaria, conocí a una de las voluntarias que es Cecilia y Cecilia ahora se encuentra pasando un momento muy difícil. Tengo el cuartel. Ella es Luz, Luz es la hija de Ceci y Ceci la está buscando hace nueve meses. Contarle a la gente cómo empezó, yo tengo esto, contarle a la gente cómo empezó la búsqueda, qué es lo que te dice la justicia, el proceso, bueno, contarles un poco. Bueno, Luz viajó a Chaco a conocer a un chico que se llama Darío... Contarle qué edad tiene Luz. Luz ya cumplió 27 años, no estuvo para su cumpleaños en casa. Ya había viajado a Chaco a conocer a un chico que se llama Darío Godoy Florentín y lo conoció por internet. Viajó a conocerlo y estuvo un tiempo, ella nunca perdió contacto con nosotros. Nos escribía, me mandaba mensajes y de golpe de un día para el otro dejó de escribirnos. Y la llamamos y nos preocupamos y no hubo manera de contactarla. Entonces, bueno, recurrimos a las denuncias y empezó todo esto. O sea, que es una pesadilla, la verdad. Vos, cuando localizaste a la pareja, ¿qué fue lo que te dijo la pareja? Que se había ido. ¿Y qué pasó? ¿Encontraron el teléfono de ella? Sí, el teléfono lo tenía el padre. El padre de la pareja de ella. A 100 kilómetros, en Villa Angela. ¿Y qué es lo que dice la justicia con respecto al teléfono que vos pedís, que se abra el teléfono y te dicen que no tienen computadora o no tienen acceso? Después de nueve meses no pueden abrir un teléfono. ¿Qué teléfono es el que tiene Luz? Un Samsung. Un Samsung. No puede abrir un teléfono Samsung. La justicia no puede abrir un Samsung. Hay una madre desesperada que está exigiendo que quiere saber dónde está su hija y la justicia lo que le dice es que no pueden abrir el teléfono. Ella encontró el teléfono en la casa del novio donde el novio... En un allanamiento se encontró el teléfono de mi hija. En la casa del padre. Por eso es que lo detienen al padre. Pasa a gendarmería para... ¿Qué tal y a la gente? Los teléfonos fueron secuestrados, pasaron a gendarmería, los desbloquearon. Los teléfonos fueron secuestrados el 21 de octubre. Tuvimos turno recién el 28 de febrero para que fueran desbloqueados en gendarmería nacional. Y desde febrero que seguimos esperando porque no tienen una computadora con la memoria suficiente como para descargar toda la información. Seguimos y seguimos esperando. O sea, la excusa es que no tienen una memoria para bajar la información de un Samsung. Y están en una licitación. Hicieron una licitación para comprar la computadora. Y están esperando eso en el Chaco. Bueno, después el novio... Está detenido todavía. Está detenido. Tiene prisión preventiva. ¿Qué es lo que dijo en primera instancia? ¿Qué es lo que dijo después? Habló solo una sola vez. Y dijo que Luz se fue. Que Luz se fue. Y se quedó en silencio. No dijo más nada. ¿Se contradijo con un gato? Sí. Ellos vinieron a buscar el gato de Luz porque había quedado en la casa de la abuela. Y se lo llevaron. Y lo tenían ellos porque Luz me mandaba fotos con el gato durmiendo allá en la casa de Darío. O sea, no hay manera. Aparte lo conozco, el gato. Yo lo tuve en tiempo. Mientras ella se iba de viaje, lo tuve yo. Y... Y él lo negó. Y cuando hicieron el allanamiento yo lo primero que dije porque tuve así un presentimiento fíjense si no está el gato de Luz. El gato se llama Nay. Es un nananalcadito rayado. Y el gato estaba ahí. Y el gato estaba ahí. O sea, Luz... O sea, que el chico mintió diciendo que el gato no estaba ahí. Que era un gato callejero, dijo él. Que apareció de golpe. Luz no se iba a ir a ningún lado dejando. Ni su gato, ni su teléfono. Bueno, entonces estamos pidiendo justicia por Luz. La justicia no nos escucha. ¿Qué es lo que querés pedirle a la gente? ¿Qué es lo que estás exigiendo? Que no nos dejen solos, básicamente. Que nos acompañen y que lleguemos a la verdad. Que lleguemos a saber qué es lo que pasó con Luz. Que Darío, por favor, hable. Porque así vamos a llegar a tener paz todos. Y sobre todo encontrar la Luz. Necesito encontrar a mi hija Luz. Necesito encontrarla. Ella es Luz. Si alguien la vio, si sabe algo, por favor comuníquese conmigo. ¿O querés dejar algún dato? Sí. Acá tenemos los datos de la Fiscalía, del Chaco. Todo está en la Fiscalía número 4. Si no, el 911. No hay ningún problema. Mi teléfono también está. En mi Facebook también está abierto. Está habilitado para que cualquier persona que sepa algo, que haya visto algo, que la haya escuchado. Sé que hubo una pelea muy fuerte entre ellos dos. Que nos diga. Que nos diga que escuchó, que vio y que nos ayude a encontrarla. Hace nueve meses que esta madre está desesperada buscando a su hija. No hagamos oídos sordos. Esto le podría estar pasando a cualquiera. Yo esto lo voy a dejar colgado. Y si alguien sabe, si alguien la vio, cualquier dato que puedan llegar a tener, comuníquense. Bueno, gracias. Gracias, María.